Eduardo Garcés Monsalve nació en Aguadas Caldas el 26 de septiembre de 1967. Realizó los estudios básicos en el Colegio Marino Gómez Estrada de su pueblo natal y luego ingresó al Seminario Mayor de Manizales donde cursó los estudios de filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote el 27 de noviembre del año 1993 para la Arquidiócesis de Manizales. Después de su ordenación sacerdotal obtuvo la licenciatura en filosofía y ciencias religiosas en la Universidad de Santo Tomás y luego estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana donde obtuvo la licencia en psicología. Lo recibimos con alegría colocándonos de pie. Amén. 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 ¡Vol! 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 Sí, sonido. Hola, sí. Sí. Hola, sí. Hola, hola, sí. Hola, sonido. Sí. Hola, sí. Sí, uno, dos, sonido, sí, probad. Hola, hola. Hola, sí. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. 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 nuestro Señor Jesucristo. tu hijo. que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. amén. Amén. Música Dejemos que la palabra de Dios ilumine este acontecimiento de gracia. En ella recibimos el consuelo de Dios nuestro Padre que no desampara a sus hijos sino quedándonos en su hijo un auténtico pastor sabe conducirnos por medio de las personas consagradas a su servicio por el amor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, que nadie se engañe, si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia. Y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cepas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es la tierra, y cuánto la llena. El Señor es la tierra, y cuánto la llena. El Señor es la tierra, y cuánto la llena. El Señor es la tierra, y cuánto la llena. El Señor es la tierra, y cuánto la llena. El Señor es la tierra, y cuánto la llena. El Señor es la tierra, y cuánto la llena. El Señor es la tierra, y cuánto la llena. Amén. Amén. Alabada al Señor, todas las naciones. Amén. 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 esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio 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 Lectura demor- Acende lumen sensibus, infunde amore cordibus, infirmanus tricorporis, virtute firmanus perpetir. O sempte non las notius, e a cinque dones protinus, utores fictemebio, quittemius sombemus tricorporis. Pertesciamus da patre, nos camus atque filium, teutriusque spiritum, credamus omni et tempore. Amén. Amén. Reverendísimo Padre, la Iglesia de Málaga, Suatá, pide que ordene su obispo al presbítero José Libardo Garcés Monsalve. ¿Tienen el mandato apostólico? Lo tenemos. Tengan la bondad de leerlo. Amén. 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 con la profesión de fe y el juramento de fidelidad a nos y a nuestros sucesores. Mandamos además que estas letras se den a conocer a tu clero y a tu pueblo, a quienes exhortamos para que te acojan con agrado y permanezcan en comunión contigo. Además, hijo dilecto, haz que siguiendo las huellas de Cristo buen pastor, los fieles a ti encomendados sean regidos con toda la fuerza de la palabra, con el consejo y también con el más elocuente testimonio, el cual es hallado muy idóneo para la formación de los hombres. La paz, el gozo y la luz del Espíritu Santo, con el auxilio de Nuestra Señora de Chinquinquirá, estén siempre contigo y con esa distinguida comunidad en la querida Colombia. Dado en Roma junto a San Pedro, el día 29 de junio, en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en el año del Señor de 2016, del jubileo de la misericordia, cuarto de nuestro pontificado, Francisco. Adiós, en gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Adiós, en gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Queridos hermanos y hermanas, con mucha emoción y gratitud, vuelvo a estas tierras caldenses que yo había dejado en diciembre de 1988, después de siete años de servicio en el Seminario Mayor de Manizales. A la felicidad de reencontrarme con gente acogedora y amable, se agrega el gozo inmenso de presidir la ordenación episcopal de uno de mis antiguos alumnos con la presencia de tantos hermanos obispos y presbíteros, con el pueblo fiel de esta región tan bella. Agradezco de corazón la invitación del señor nuncio apostólico Héctor Balestrero, del señor arzobispo de Manizales, monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, y del elegido monseñor Libardo Garcés Monsalve, que me honra en este evento trascendental en la vida de la Iglesia que peregrina en Colombia. Me permito saludar de un modo especialmente alegre y agradecido a su eminencia el Cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez, arzobispo emérito de Manizales, que fue mi gran maestro durante mi tiempo como rector del Seminario Mayor de Manizales y que permanece mi maestro como hombre de Iglesia lleno de valor y de sabiduría que el Santo Padre Francisco ha felizmente promovido a la dignidad de Cardenal de la Santa Iglesia Romana. Gracias, eminencia, por estar aquí con nosotros y por su oración y su testimonio. Detengámonos ahora para meditar la palabra de Dios que hemos escuchado, que enmarca muy bien la celebración sacramental de una ordenación episcopal. No temas, Simón Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, después de pescar sin éxito durante toda la noche, Pedro estaba lavando las redes cuando Jesús se le acercó y quiso hablar a la gente desde la barca un poco apartada de tierra. No se esperaba la orden de Jesús de remar mar adentro y de echar las redes para pescar, ya que el momento era aún menos favorable que la noche anterior que había sido estéril. El resultado fue aún más inesperado y clamoroso. Dos barcas llenas que dejan a Pedro no sólo sorprendido, no sólo sorprendido, sino hasta espantado por el sentido de indignidad que lo embarga al constatar el milagro cumplido por el Señor. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. No temas, le dice el Señor, desde ahora serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, lo siguieron. He aquí la vocación del obispo con base en la elección del Señor, en su palabra acogida y obedecida, cimentada también con la humildad y disponibilidad del elegido para dejarlo todo y seguir exclusivamente al Señor con un corazón libre de ataduras y apegos mundanos. La fuerza del apóstol es su fe en la palabra de Dios. Su consuelo es el fruto de gracias que brota de la fidelidad. Su alegría es la unidad que crece en torno al misterio eucarístico de la iglesia. La fe en la palabra de Dios, que es Cristo mismo, Cristo vivo, Cristo resucitado, que sigue hablando al mundo de hoy a través del testimonio de la Sagrada Escritura y del testimonio de vida y del testimonio de vida del pueblo cristiano y de los ministros de la palabra. Esta palabra tiene su propia eficacia. Ella penetra las mentes y los corazones con la fuerza y la dulzura del Espíritu Santo y se convierte en presencia viva de Cristo resucitado en la Santa Eucaristía. Es de esta palabra proclamada y sacramentada que el sucesor de los apóstoles recibe su poder de gobernar y su propio influjo en la comunidad, siendo él un servidor, no un dueño de la palabra y de la Eucaristía. Desde esta fuente sacramental que alberga el océano de la vida divina, el apóstol de Jesucristo y el sucesor de los apóstoles echa las redes de la palabra para recoger a hombres hambrientos y sedientos de vida, hombres y mujeres heridos, pero abiertos al encuentro con el Señor de la vida. Ser obispo es recoger el fruto de la palabra y reunir en comunidad la multitud de los que creen. El obispo es sacramento de unidad, siendo ministro del Señor para apacentar sus ovejas, nutrirlas, curarlas y guiarlas a prados seguros y sanos. La tarea no es fácil, pero sí entusiasmante, porque llevar la paz del corazón y la luz de la vida a generaciones dispersas y desamparadas exige entrega, paciencia y perseverancia con un espíritu de fraternidad y solidaridad que genera alegría y gozo en el servicio a los demás. San Pablo recalca la necesidad de la unidad en su discurso a los corintios, quienes peleaban entre sí a causa de rivalidades indignas de los discípulos del Señor. De golpe, el apóstol de los gentiles pone orden en la comunidad, centrando todo en Dios, el único sabio. Que nadie se gloríe en sentimientos humanos, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Nuestra gloria es la de ser iglesia de Dios, de tal modo que es necedad y vanidad gloriarse en lo humano. El obispo es quien vigila el rebaño para mantener unidas las ovejas, para alejar los lobos y corregir a los obreros mercenarios que se aprovechan de las ovejas sin servirlas con el auténtico espíritu del buen pastor. El obispo es el servidor de la unidad en cada iglesia particular, pero en comunión con su presbiterio y en comunión con sus hermanos obispos y ante todo en comunión con el sucesor de Pedro. Así, la iglesia puede crecer como una red planetaria de comunidades que difunden el espíritu del Evangelio en las diversas culturas y sociedades del mundo. ¿Qué sería del mundo sin esta red de fe, esperanza y caridad que reconcilia, humaniza y salva por la misericordia de Dios en Jesucristo nuestro Señor? No temas, querido Olivardo, de ahora en adelante serás más que nunca pescador de hombres con esta nueva capacidad fundada exclusivamente en la gracia de Cristo. El temor sagrado que uno siente al ser escogido para este ministerio siempre es compensado por el don del Espíritu que es infundido en el elegido para transformar la poquedad en generosidad, la necedad en sabiduría que viene de Dios y no de talentos humanos. Nosotros todos oramos por ti para que con tu donación seas fiel al Espíritu de Santidad que te invade y consagra al servicio exclusivo del buen pastor en la iglesia, su esposa. Somos conscientes de que esta ordenación episcopal es una inmensa bendición para la arquidiócesis de Manizales pero aún más para la diócesis de Málaga, Suatá que se va a beneficiar con tu ministerio. Nos unimos en la acción de gracias bendiciendo a Dios Padre Misericordioso por su bondad infinita y pedimos la gracia que cada uno de nosotros responda con más compromiso y entusiasmo a la palabra de Dios que nos interpela en este día. Todo el pueblo de Dios ha de sentirse tocado y conmovido por la ternura divina que no deja de colmar de favores a sus hijos aun cuando no responden bien o se olvidan de las gracias recibidas. Quiero bendecir a Dios Padre por todo lo que he recibido personalmente al convivir con ustedes en esta porción del pueblo de Dios que peregrina por los caminos de Caldas. La fiesta de hoy es ciertamente un pulto culminante en donde me siento obligado a reconocer y agradecer con toda mi alma. En este año jubilar de la misericordia podemos hacer de este día una fecha inolvidable para cada uno de nosotros. Una fecha bendita que se conserve en nuestras memorias para alabar a Dios nuestro Señor desde nuestro compromiso de amor paz y alegría felices de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros. Amén. Amén. A continuación se hará el examen al elegido para el orden episcopal que es un diálogo entre el ordenante principal y el obispo electo en el cual se expresa no sólo la naturaleza del ministerio episcopal sino también la disposición del elegido para hacer de su ministerio apostólico un verdadero servicio a la comunión y a la santificación de la Iglesia por lo tanto el elegido es examinado en lo relativo a su fe y sobre su futuro ministerio se le pide conservar íntegro y puro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y conservarlo del mismo modo en la Iglesia y en todo lugar la antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio por tanto querido hermano quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo si quiero quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo si quiero quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia y en todo lugar si quiero quieres edificar la Iglesia cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro si quiero quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro si quiero con amor de Padre ayudado de tus presbíteros y diáconos quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación con los pobres con los inmigrantes con todos los necesitados quieres ser siempre bondadoso y comprensivo si quiero como buen pastor quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor si quiero quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio si quiero con la ayuda de Dios Dios que comenzó en ti la obra buena el mismo la lleve a término la iglesia es comunión con la asamblea festiva y gloriosa de los santos que estos gloriosos testigos de la fe intercedan ahora por el padre José Libardo Garcés Monsalve para que pueda llevar a plenitud la gracia que le será confiada a través de la ordenación episcopal oremos hermanos para que en bien de la santa iglesia el Dios de todo poder y bondad derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Santa María Madre de Dios ruega por nosotros San Miguel ruega por nosotros santos ángeles de Dios ruega por nosotros San Juan Bautista ruega ruega por nosotros San José ruega por nosotros santos Pedro y Pablo rueguen por nosotros San Andrés ruega por nosotros San Juan evangelista ruega por nosotros Santa María Magdalena ruega por nosotros San Esteban ruega por nosotros San Ignacio San Ignacio de Antioquía ruega por nosotros ruega San Lorenzo ruega por nosotros ruega santas perfecto y felicidad rueguen por nosotros Santa Inés ruega ruega por nosotros San Gregorio ruega ruega por nosotros San Agustín ruega por nosotros San Atanasio ruega ruega por nosotros San Basilio, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, Santos Francisco y Domingo, rueguen por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Felipe Neri, ruega por nosotros, San Juan María Vianey, ruega por nosotros, San Francisco de Sales, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros, San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros, Santa Laura Montoya, ruega por nosotros, San Juan Venditez, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, Bienaventurado Mariano de Jesús Eusé, ruega por nosotros, Bienaventurado Esteban Maya, ruega por nosotros, Bienaventurado Jesús Aníbal Gómez, ruega por nosotros, todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros, Muéstrate propicio, Líbranos Señor, de todo mal, Líbranos Señor, de todo pecado, Líbranos Señor, de la muerte eterna, Líbranos Señor, Por tu encarnación, Líbranos Señor, por tu muerte y resurrección, Líbranos Señor, Por la efusión del Espíritu Santo, Líbranos Señor, nosotros que somos pecadores, Te rogamos, Líbranos Señor, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, Te rogamos, Líbranos Señor, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero, en tu servicio santo, Te rogamos, Líbranos Señor, te rogamos, Líbranos Señor, para que bendigas y santifiques a este elegido, Te rogamos, Líbranos Señor, te rogamos, Líbranos Señor, para que bendigas y santifiques y consagres a este elegido, Te rogamos, Líbranos Señor, te rogamos, Líbranos Señor, para que nos fortalezcas y asistas, en tu servicio santo, Te rogamos, Líbranos Señor, te rogamos, Líbranos Señor, te rogamos, Líbranos Señor, Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Nos podemos levantar? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. 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 ¿No? Gloria, 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 Gloria. Gracias. 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 Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham. Nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de su santa iglesia. Que por la fuerza del espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados. Que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón, te sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el espíritu en la santa iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. La unción con el crisma significa idóneamente la plenitud de la gracia y la fortaleza espiritual, por las cuales somos capaces de resistir el contagio del pecado y producir las dulces flores de la virtud. El nuevo obispo, partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, es ungido en su cabeza como muestra de la presencia permanente del Espíritu Santo, que le conduce a la santidad y le ayuda a permanecer fiel a la iglesia y unido a Cristo que lo ha elegido. Amén. 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 Recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Amén. Recibe este anillo, signo de fidelidad y permanece fiel a la Iglesia Esposa Santa de Dios. Recibe la mitra, brilhe en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Amén. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. Gracias. ¡Aclamada al Señor, tierra entera, aleluya, aleluya! Servida al Señor, con alegría, aleluya, el Señor es bueno, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. Su misericordia es eterna, aleluya, aleluya. Su fidelidad por todas las edades, aleluya, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, al Padre omnipotente, a su Hijo Jesucristo, Señor. Señor, al Espíritu Santo, amor, por los siglos de los siglos, amén. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. Aclamada al Señor, tierra entera, aleluya, aleluya. Servida al Señor, servida al Señor, con alegría, aleluya. El Señor es bueno, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. Su misericordia es eterna, aleluya, aleluya. Su fidelidad por todas las edades, aleluya, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omne yentes, aleluya. El pan y el vino que ahora presentamos se transformarán realmente en el cuerpo y la sangre del Señor, que nos prometió quedarse con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Su presencia es real entre los pastores que prolongan su misión, pero sobre todo en la Sagrada Eucaristía. Acojamos estos dones con fe y devoción. Amén. 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 Corte del Nora, de la muerte nuestra, pregate por nosotros, Madre de Dios. Pregate por nosotros, Santa María, por la eternidad de la muerte nuestra, Amén. 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 Amén, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta complacido la ofrenda que te presentamos por tu Iglesia y por tu siervo José Libardo, obispo, y dígnate enriquecer con virtudes apostólicas para bien de tu Grey, al que pusiste como pontífice al frente de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que también con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo, para que por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Amén. 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 Del mismo modo acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo Señor nuestro de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptas de los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también Señor de tus hijos de Monseñor Fabio Betancourt Tirado mi predecesor en esta querida diócesis de los demás difuntos que nos han precedido con el signo de la fe y y duermen ya el sueño de la paz. A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Y a nosotros pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé y de todos los santos y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Muchas gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de tener un encuentro íntimo con nuestro Señor Jesucristo, que al recibir su cuerpo y su sangre adorables, sintamos cómo el amor de Cristo sacerdote nos impulsa a servirle a Él en su Iglesia según nuestra misión específica. Amén. 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 Solo en Jesús se encuentra calma en la tormenta. Solo en Jesús se encuentra alivio en el dolor. Solo en Jesús se encuentra calma en la tormenta. Solo en Jesús se encuentra alivio en el dolor. Solo en Jesús se encuentra alivio en el dolor. Solo en Jesús solo en Jesús se encuentra el puro amor. El puro amor. El puro amor. Solo en Jesús se encuentra el puro amor. El fin se encuentra alivio en el dolor. Se encuentra alivio en el dolor. El puro amor. Se encuentra alivio en el dolor. El puro amor. Se encuentra alivio en el dolor. El puro amor. 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 Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal. Para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos. Hoy te cantamos, oh Hijo predilecto del Padre, hoy te alabamos, ciencia eterna y verbo de Dios, hoy te cantamos, oh Hijo de María la Virgen, hoy te alabamos, Cristo nuestro hermano y nuestro Salvador. A Él la gloria y el poder por los siglos. Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal. Para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos. Hoy te cantamos, oh Hijo predilecto del Padre, hoy te alabamos, estrella de la mañana que anuncias el día. Hoy te cantamos, Mesías, esperado por los pobres. Hoy te alabamos, oh Cristo nuestro Rey y Príncipe de paz. A Él la gloria y el poder por los siglos. Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal. Para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos. Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos. Hoy te cantamos, Cordero de la Pascua eterna. Hoy te alabamos, víctima inmolada por nuestros pecados. Hoy te cantamos, Cristo salvador inmortal. Hoy te alabamos, hoy te alabamos, por tu muerte y resurrección. Hoy te alabamos, por tu muerte y resurrección. A Él la gloria y el poder por los siglos. Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal. Para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos. Hemos, Señor, por la eficacia del sacrificio que hemos celebrado, el nuevo obispo, multiplica en tu siervo José Libardo, obispo, los dones de tu gracia, para que ejerza dignamente el ministerio pastoral y consiga los premios eternos por su fidelidad en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El nuevo obispo, acompañado de dos señores obispos, recorre la nave central impartiendo su primera bendición episcopal a los fieles presentes en la celebración. Acojamos la bendición de Dios que se transmite a través del nuevo sucesor de los apóstoles. Amén. 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 y con la confianza puesta en el Padre Celestial. Gracias al excelentísimo Monseñor Héctor Ebalestrero, nuncio apostólico, que como representante del Papa en Colombia ha querido honrarnos con su presencia. Muchas gracias por su acompañamiento en este proceso de aprendizaje que estoy realizando en el Episcopado. Su cercanía y apoyo espiritual me confortan en este camino que inicio. A su Excelencia Monseñor Gonzalo Restrepo, Restrepo, mi Arzobispo, muchas gracias porque con su carisma y don de gentes me ha enseñado la sencillez en la misión de gobernar y la caridad pastoral propia de un obispo que sabe entregarse a la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada. Gracias por su cercanía, acompañamiento y testimonio de acogida a cada persona cuando preside en esta su sede catedralicia. Cada fiel se siente particularmente acogido por su bondad de pastor que hace presente a Jesucristo en sus vidas. Un reconocimiento especial y gratitud a su eminencia, el Cardenal José de Jesús Pimienta Rodríguez, Arzobispo Emérito de Manizales, de quien recibí el sacramento de la confirmación en Aguadas en mis años de adolescencia y luego cada uno de los ministerios y las órdenes del diaconado y del presbiterado y hoy la ordenación episcopal. Su presencia ratifica la historia de salvación que Dios ha permitido vivir con su ministerio pastoral. Su fidelidad en estos 75 años de sacerdocio que cumplirá a finales de este año edifican mi vida y ministerio y a todos nos da testimonio de que con la gracia de Dios se puede ser fiel toda la vida a la misión que el Señor nos ha confiado. Muchas gracias a cada uno de los excelentísimos señores arzobispos y obispos que me acompañan. Su presencia me conforta y anima y me llena de esperanza el saber que estaré siempre apoyado por su consejo y oración. Hago mención especial en este momento de Monseñor Fabio de Tancur Tirado, que en paz descanse que como pastor de esta iglesia particular me aportó su generosidad para el servicio y entrega fiel a su grey. Igualmente, como no recordar en este momento a Monseñor Luis Horacio Gómez González, que en paz descanse su testimonio, amistad y cercanía de muchos años hicieron historia de salvación en mi vida. Y a Monseñor Alonso Llano Ruiz, que en paz descanse quien con su vida simple y sencilla me acompañó en los últimos años de su existencia en la parroquia de los Dolores y en la Catedral con su amistad sincera y fraterna. Estos tres queridos obispos, desde la Casa del Padre me acompañarán en el cumplimiento de este ministerio que ahora comienzo. Siempre los he recordado y lo recordaré en el altar del Señor al celebrar la Eucaristía. Gracias muy especiales al Presbiterio del Arquidioso de Manizales al que le debo todo lo que soy pues me ha rodeado de afecto espiritual con ustedes he crecido en el amor a Dios y a la Iglesia en estos casi 23 años de ministerio sacerdotal su palabra oportuna su oración constante su cercanía su corrección fraterna son y seguirán siendo para mi fortaleza en la nueva misión que apenas comienzo. Muchas gracias a mi familia en la cual fui formado en la fe y en la que aprendí a amar a Dios a la Santísima Virgen y a San José a vivir las virtudes humanas y cristianas y en la que recibí la enseñanza de la fidelidad a Dios y a la Iglesia mediante el testimonio del matrimonio fiel de mis padres Libardo y Floralba que este año cumplen sus bodas de oro matrimoniales y los hogares de mis hermanos Mario y Fenival y sus esposos Luz Helena y Mariluz que unidos por el sacramento del matrimonio perseveran en el amor fiel que Dios les ha bendecido y que son testimonio para sus hijos Mateo y Tomás que comienzan a formarse en la fe y en el amor a Dios su cercanía, apoyo y oración me ayudan a seguir esta obra que Dios ha comenzado en mí y ustedes me han ayudado a cultivar y me ayudarán a llevarla a término con la gracia del Señor gracias a mi pueblo natal Aguadas a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá a la Escuela de Viboral al Colegio Marino Gómez Estrada en donde viví las más bellas experiencias que me permitieron asumir el compromiso cívico y la vocación de servir a los demás y sobre todo el amor a Dios y a la Iglesia gracias al Seminario Mayor de Manizales en el que fui formado espiritual, pastoral e intelectualmente bajo la sabia dirección de los padres sulpicianos y al que por gracia de Dios tuve la oportunidad de servir acompañando los procesos de formación de las vocaciones durante varios años cuento con su oración constante y compañía fraterna para mi nueva misión gracias a las comunidades parroquiales de San José de Pácora y Nuestra Señora de los Dolores en Manizales a los grupos y movimientos apostólicos que me exigieron cada vez un mayor compromiso espiritual y pastoral me encomiendo a sus valiosas oraciones de manera muy especial gratitud a la comunidad parroquial de esta nuestra catedral basílica de Manizales de la que fui párroco hasta el día de ayer gracias muy especiales a los sacerdotes diáconos y seminaristas que me acompañaron durante estos dos años y medio en el trabajo pastoral y de manera especial a los padres Francisco Álvaro Mesa Valencia Octavio Barrientos Gómez Gilberto Salazar Zuluaga y Gilberto López Incapié mi sucesor así como al diácono Cristian Camilo Hidárraga compañeros de camino en esta etapa final como párroco su apoyo y testimonio de servicio me edifican y confortan en mi nueva misión en la catedral gratitud a los empleados colaboradores agentes de pastoral movimientos apostólicos fundación amor por la catedral su presencia y sentido de pertenencia a la iglesia desde esta parroquia hicieron posible que yo pudiera ser y amar la voluntad de Dios en esta porción del pueblo de Dios su cercanía y oración constante me hacen sentir que esta sigue siendo mi casa hoy también mi sincera gratitud para con la iglesia particular de Málaga Sobatá sus sacerdotes autoridades civiles militares y de policía seminaristas fieles y en especial los grupos apostólicos que desde el momento de mi elección como su obispo me han rodeado de afecto espiritual y me han acompañado con su oración desde hoy soy uno con ustedes para seguir construyendo la historia de la salvación en nuestras vidas y en cada una de las familias de estas tierras santandereanas y boyacenses gratitud especial al excelentísimo monseñor Misael Baca Ramírez por su servicio en este tiempo a la diosa de Málaga Sobatá como administrador apostólico gracias por sus consejos y cercanía en este inicio de mi ministerio episcopal a cada uno de mis predecesores su consejo, oración y cercanía en este proceso desde mi elección han sido fundamentales para seguir edificando desde la fe la esperanza y la caridad la historia de la salvación en esta porción de la iglesia de Dios a todos ustedes hermanos y hermanas sacerdotes, diáconos y seminaristas religiosos y religiosas autoridades civiles, militares y de policía medios de comunicación social y fieles que me acompañan hoy y que han estado orando por mí les suplico que me sigan apoyando con su oración constante al Padre Celestial para que yo pueda seguir confiado en las manos de Dios haciendo vida en mi ministerio el lema de mi escudo Padre me pongo en tus manos que Santa María la Virgen Madre de Dios y San José su esposo a quienes me he consagrado desde mi niñez me protejan y acompañan para que sea fiel como ellos a la misión que sin méritos propios el Señor me ha confiado y a la que quiero entregarme haciendo y amando su santa voluntad Amén Muchas gracias Decreto de Honores Número 170 por medio del cual se realiza un reconocimiento El Gobernador de Caldas encargado Doctor Ricardo Gómez Giraldo en uso de facultades constitucionales y legales considerando que el reverendo Padre José Libardo Garcés Monsalve nació en Aguadas, Caldas el 26 de septiembre de 1967 después de realizar los estudios básicos en el Colegio Francisco Montoya de su pueblo natal ingresó al Seminario Mayor de Manizales donde realizó los cursos de filosofía y teología que el Padre José Libardo Garcés Monsalve fue ordenado sacerdote el 27 de noviembre de 1993 para la arquidiócesis de Manizales que el Padre José Libardo Garcés que el Padre José Libardo Garcés después de su ordenación sacerdotal párroco en Nuestra Señora de los Dolores párroco en la parroquia universitaria miembro del Consejo Presbiteral miembro del Colegio de Consultores que el Padre José Libardo Garcés Monsalve párroco en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario y canciller en la arquidiócesis de Manizales fue nombrado por el Papa Francisco como Obispo de Málaga Soata decreta artículo primero exaltar la labor del Padre José Libardo Garcés Monsalve por sus importantes logros pastorales y felicitarlo por su nombramiento como Obispo de Málaga Soata artículo segundo el presente decreto será entregado en nota de estilo en acto especial al Padre José Libardo Garcés Monsalve por el gobernador del Departamento de Caldas doctor Ricardo Gómez Hiraldo o por quien él considere comuníquese y cúmplase en Manizales primero de septiembre del 2016 aplausos 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 Alcaldía Municipal de Aguadas Caldas resolución número 297 de agosto 31 de 2016 por medio de la cual se exalta a un insigne ciudadano aguadeño el alcalde municipal de Aguadas Caldas en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y considerando que el día 29 de junio de 2016 su santidad el Papa Francisco nombró Obispo de Málaga Soata al excelentísimo señor José Libardo Garcés Monsalve que el señor José Libardo Garcés Monsalve nació en el municipio de Aguadas el 26 de septiembre de 1967 que Monseñor José Libardo Garcés Monsalve fue ordenado sacerdote el 27 de noviembre de 1993 titulándose con posterioridad en licenciatura en filosofía y ciencias religiosas de la Universidad Santo Tomás licenciatura en psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma que durante su ministerio pastoral ha sido vicario parroquial en Pácora entre 1993 y 1995 ecónomo y formador del Seminario Mayor de Manizales entre 1996 y 1998 miembro del equipo de formadores del Seminario Mayor de Manizales 2002 al 2009 párroco en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores y parroquia universitaria en Manizales del 2010 al 2013 miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores del 2011 en adelante párroco en la Catedral Nuestra Señora del Rosario en Manizales del 2013 en adelante canciller de la Arquidiócesis de Manizales del 2014 en adelante que su excelencia José Libardo Garcés Monsalve durante todo su ministerio sacerdotal ha dejado muy en alto el nombre de Aguadas que conjuntamente con su amplia formación académica espiritual, pastoral y religiosa el nombramiento que como obispo recibe por parte del Papa Francisco son motivo de orgullo y una oportunidad para exaltar a tan ilustre hijo de Aguadas que en nombre del pueblo aguadeño conmemoramos su vida sacerdotal y elevamos súplicas al Todopoderoso para que su ministerio episcopal sea gratificante y fructífero para la comunidad de Málaga Sobatán y de toda la Iglesia Católica en virtud de lo expuesto el alcalde municipal de Aguadas Caldas en representación de la ciudadanía aguadeña resuelve primero exaltar el nombre del excelentísimo señor José Libardo Garcés Monsalve hijo insigne del pueblo aguadeño como vivo ejemplo de fe y profunda fidelidad a la Iglesia segundo expresar nuestros sentimientos de alegría y orgullo por el nombramiento de Monseñor José Libardo Garcés Monsalve como obispo de Málaga Sobatán tercero colocar el nombre de Monseñor José Libardo Garcés Monsalve como paradigma y ejemplo para las futuras generaciones aguadeñas cuarto copia de la presente resolución será entregada en nota de estilo al excelentísimo Monseñor José Libardo Garcés Monsalve en ceremonia de su consagración episcopal el primero de septiembre del 2016 en la Catedral Basílica de Manizales quinto la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición dada en Aguadas Caldas a los 31 días del mes de agosto de 2016 comuníquese y cúmplase y cúmplase y cúmplase Oscar Yoni Zapata Ortiz alcalde municipal alcalde municipal a la entrega de la resolución y cúmplase y cúmplase y cúmplase y cúmplase que el Señor te bendiga a los preceptos a los preceptos divinos superando toda adversidad abundando en el bien obrar y respetando fielmente tu ministerio goce de paz en este mundo y merezca reunirse contigo en la asamblea de los santos y a todos ustedes aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Pueden ir en paz Gracias a Dios Besamos Regina Cielí Letaré Aleluya Guiá 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 Gracias. 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 Gracias.